Para cuando llegó el baile ya está la mesa servida Cerveza, vino y mujeres y un papelito en la esquina Para escuchar mis corridos Esas son mis vitaminas Los billetes cumplen sueños y así son de los verdes Pero hay que rifar la vida y hay que pedirle a malveres Los gringos por mercancía Hasta la camisa pierde Todos alcemos la copa Hay que brindar por la vida Y si alguien ya tiene sueño Por favor que me lo diga En un suspiro lo arreglo Aquí traigo de la vida Nunca me gusta andar solo Siempre ando con la plegada Y no es porque tenga miedo Es precaución controlada Mi negocio no requiere Hoy que no son enchiladas En el negocio ya estamos Y hay que morir en la raya Y hablando del rey de Roma Prepararé dos medianas Porque ya empiezo a ver dobles Y hay que seguirle mañana Saludos a Nayarit Sonora y tierra caliente Querétaro y Guanajuato Jalisco y los sinaloenses Con la mesa bien servida Estaré yo con mi gente